Bueno, pero hoy vamos a arrancar esta primera columna del año sobre mujeres y deporte, la llamamos así. Vamos a ir conociendo a poco historias de mujeres pioneras, actuales, deportistas actuales, de las nuevas generaciones que comienzan a surgir en las diferentes disciplinas y deportes. Para esta primera columna, y teniendo en cuenta que estamos en la previa de un nuevo 8M, elegí comenzar la historia de una mujer que dejó su huella no solo justamente por ser pionera, sino por convertirse en símbolo al correr casi que literalmente una carrera por la igualdad. Vamos a conocer la historia de Katrin Switzer, la primera mujer que corrió de manera oficial una maratón. Katrin nació el 5 de enero de 1947 en Hamburg, Alemania, debido a que su padre, Washington Homer Switzer, era en ese momento un militar de alto rango del ejército de Estados Unidos, destinado en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. En 1949 la familia retorna a Estados Unidos y se radica en el condado de Fairfax, en Virginia, donde Katy comenzó a correr desde muy pequeña y si bien inicialmente jugaba al hockey sobre césped en la escuela, a los 12 años su padre comenzó a alentarla que corriera observando que esa era su pasión. Ya en la universidad, estudiaba periodismo y literatura inglesa en Siracusa, comenzó a entrenar con el equipo masculino de cross country, ya que en ese momento no existían equipos femeninos intercolegiales. Durante los años de estudiante, su único sueño y casi que una obsesión era correr los míticos 42K de Boston, y comenzó a entrenar muy duro para concretarlo. De hecho, lo dice siempre en todas las entrevistas que ha dado. En marzo de 1967 solicitó los formularios de inscripción para la maratón de Boston, la misma que un año antes le había prohibido a Bobby Gibbs correr justamente por ser mujer. En esa oportunidad, Gibbs, en lugar de recibir los dorsales, recibió una carta de la organización diciendo que tenía prohibido correr porque esa era una carrera que era solo para hombres. Gibbs corrió los 42 kilómetros con el rostro tapado, con una capucha, a un costado de la carrera oficial, casi que como un acto de rebeldía. Switzer decidió anotarse porque se dio cuenta que había un pequeño vacío y era que en ningún lugar se solicitaba especificar el género. Su antecesora había puesto su nombre completo, Roberta Gibbs. Entonces Kathy llenó con sus iniciales K.B. Switzer, pagó los tres dólares de costo de la inscripción y envió los papeles a la organización. La idea de correr larga distancia fue siempre considerado cuestionable para las mujeres. Una actividad intensa podía significar, según ellos, que se pongan las piernas grandes, que crezca el bigote, bello en tu pecho. Entonces completé la inscripción, firmé mi nombre con las iniciales, firmé K.B. Switzer y cuando firmé de esta manera, la inscripción recibida por ellos no pudieron decir que no era de un hombre. La inscripción ya estaba enviada. El entrenador de la universidad, Arnie Briggs, en una primera instancia no quería que participara por los riesgos que podían existir, no sólo por la violencia machista que pudiera sufrir antes y durante la carrera, sino porque él mismo consideraba que 42 kilómetros eran demasiado para el cuerpo frágil de una mujer. Sin embargo, ante la firmeza en la decisión de Switzer, hizo no sólo que la apoyara, sino que se convirtió en su entrenador personal para Boston. En sus memorias, Maratón Woman cuenta. Era un 19 de abril de 1967, un día de mucho frío. El tiempo no me preocupaba, habíamos entrenado cinco meses en un clima adverso como este. Los trámites iniciales eran con el cabeza de equipo, entonces no me iban a ver en la organización en un primer momento. Al llegar, Arnie fue a la oficina a buscar nuestras cosas. Salió de allí con un sobre que contenía dos dorsales para cada uno. Para Tom, mi novio, su entrenador, Arnie y yo. Cuando buscamos nuestros nombres en la lista de salida, nos reíamos nerviosamente porque vimos K. Switzer impreso junto al número 261. Ahí me había convertido en una de ellos. Mientras trotábamos hacia la zona de largada, la mayoría mantenía sus ojos nerviosos puestos en mí. Muchos me miraban dos veces y cuando lo hacían, les devolvía la sonrisa o saludaba con la mano. Sí, soy una mujer, les decía. Muchos de ellos me preguntaban, ¿vas a correr todo el camino? Es genial ver a una mujer aquí. Hasta hubo quienes me pidieron algunos consejos para que sus esposas se postularan. Casi al llegar a la salida, Tom, mi novio, me mira y me dice, ¿estás usando lápiz labial? Siempre uso lápiz labial. ¿Qué está mal en eso? Alguien podría ver que sos mujer y no te va a dejar correr. Tenés que sacártelo. No me voy a quitar el lápiz labial, le dije. Era casi un símbolo. Acá estaba yo siendo mujer en una carrera de hombres. Y así llegamos al principio. Nos abrimos paso hasta la parte trasera del campo y Arnie dijo, ¿ves? Ningún problema. Estamos bien. Intenté mantener un perfil bajo en todo momento, aun cuando algunos me pedían fotos. El arma se disparó y por fin nos alejamos. Después de meses de entrenar con Arnie y soñar con esto, aquí estaba, fluyendo a lo largo del pueblo y hacia la cuesta abajo de la ruta 135, con cientos de desconocidos. Pero finalmente me sentí en casa. La carrera transcurría con total normalidad, de la forma que habían previsto los entrenamientos, pero llevaban poco más de seis kilómetros. Cuando sucedió lo siguiente. De repente un camión se para frente a nosotros y escucha a los fotógrafos diciendo más despacio. Y comenzaron a sacar fotos, porque en ese camión estaban los directores de la carrera. Uno de ellos era de temperamento muy combativo. Era Jock Sample. Él detuvo el camión, se paró detrás de mí, me agarró y me dijo, largate a la mierda de mi carrera, dame esos números y andate. Y empezó a intentar quitármelos. Estaba muy sorprendida, tenía la cara más feroz y fuera de control que haya visto en mi vida. Esa situación violenta se genera, la empuja, intenta arrancarle la pechera, los dorsales que tenía. Su novio Tom la empuja muy fuerte a Jock Sample y lo aparta de Kathy. De hecho, lo empuja tan fuerte que queda al costado del camino. Ese momento se convirtió en una foto histórica que hasta el día de hoy la pueden encontrar, de hecho, en cualquiera de los portales. Arnie, su entrenador, que ya tenía 15 maratones disputadas y conocía muy bien a Sample, le gritaba que la dejara en paz, que estaba entrenada y que él se haría cargo. Otros corredores comenzaron a hacer una especie de cerco para que pudiera continuar con su carrera. Aquellos hombres que habían corrido hasta ese momento sin mujeres, ya la consideraban una más. Ella mira a su entrenador, Arnie, y le dice lo siguiente. Arnie, sé que te puse en un gran lío y no sé qué pensarás, pero voy a terminar esta carrera sobre mis manos o mis rodillas si tengo que hacerlo. Porque nadie en esta carrera cree que puede hacerlo. Y me di cuenta que si no la termino, el mundo pensará que las mujeres no pueden hacerlo, que no merecemos estar aquí, que no somos capaces. Tengo que terminarla. Catherine corrió lo más rápido que pudo para dejar atrás a Chuck y logró finalizar la carrera con un tiempo de 4 horas 20 minutos. Esa carrera cambió su vida y a la de las mujeres que querían correr. Las portadas de los diarios amanecieron con sus fotos y su hazaña. Era la primera vez que una mujer había corrido la Maratón de Boston con dorsales y encima la había terminado. En la edición de 1968, la organización agregó como requisito excluyente el género masculino en el formulario para que las mujeres no pudieran correr. No vuelvo a ser que engañaran de nuevo la organización. De todas maneras, algunas corrieron sin número y sin ser reconocidas. En 1971, el Maratón de Nueva York decide integrar la categoría de mujeres abriendo así las puertas al resto de las organizaciones a nivel mundial. Pasaron 5 años luego de ese 1967 y el mismísimo, Chuck Semple, creó la rama femenina para que pudieran correr de manera oficial en Boston. El Maratón femenino hizo su debut olímpico en Los Ángeles 1984, cuya ganadora fue la norteamericana Joan Benoit. Switzer corrió 35 maratones y ganó la edición 1974 de Nueva York con un registro de 3.07.29. Al año siguiente fue subcampeón en Boston con una marca espectacular de 2.51.37. Hoy, Katy es comentarista de deportes en diversos medios periodísticos, sobre todo cuando hay maratones en vivo. Es escritora, una gran activista del deporte femenino. En 2011 fue incluida en el Salón de la Fama Nacional de Mujeres en Estados Unidos por haber abierto las puertas del running al género femenino, desencadenando así una verdadera revolución social.